En días pasados se presentó a deliberación en la Cámara de Diputados lo que de entrada sería una relevante propuesta en materia de derechos humanos e igualdad de género. Pero, ¿qué pasó inadvertida? En ella se pretendía clarificar y reconocer una serie de aspectos de una enorme significación para nuestra vida democrática, sobre todo lo que denominamos como democracia sustancial o de contenidos, pues aspiraba a que se incorporara a rango constitucional una serie de aspectos que han sido objeto de demandas históricas, sobre todo de las luchas legítimas de las mujeres y de diversos grupos tradicionalmente excluidos, como son la identidad de género, la paridad, el libre desarrollo de la personalidad, la brecha salarial y la autonomía reproductiva, con lo cual nuestro constitucionalismo se pondría al día e incluso en cierta medida a la vanguardia en términos de igualdad. Para ello se requería modificar diversos artículos constitucionales, con lo cual se aspiraría a una gran reforma constitucional en materia de igualdad real o material en nuestro país, que apuntaría a un constitucionalismo más incluyente y diverso que respondiera al nuevo pluralismo imperante en México y en el mundo. Sin embargo, la pretendida reforma no terminó de convencer a la mayoría para dar ese salto hacia la igualdad sustancial, por lo que se decidió su retiro para un nuevo estudio. Lo anterior es de llamar mucho la atención por las resistencias que imperan en nuestras democracias, no sólo en México sino en el mundo, pues fue justo por tales aspiraciones que en semanas pasadas se rechazó en Chile vía, previsito, su pretendida nueva constitución. Así que las ideas de construir un constitucionalismo más incluyente y más igualitario continúa en aspiración. Ojalá sea retomado por los órganos de representación popular e incorporen esos nuevos disensos que demandan su reconocimiento en ese instrumento jurídico más importante de nuestro país, en razón que vivimos un nuevo pluralismo que ya es imposible ocultar. Muchas gracias.